Yerimoah revela que tiene percances con uno de sus arreglos estéticos. ¡Me espanté horrible! La exitosa influencer veracruzana Yerimoah nunca ha ocultado nada de su vida privada y menos de sus arreglos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su carrera como creadora de contenidos de belleza, pues de acuerdo con ella, aseguró que se ha sometido a liposucción, transferencia de gracia a glúteos, esprinoplastía y hace seis meses se realizó un aumento de sed. Pero como la belleza cuesta, la jarocha reveló a través de una transmisión en vivo por Facebook que tenía problemas con uno de sus procedimientos estéticos, pues Yerimoah confesó que uno de los implantes en su cuerpo se le volteó, haciendo que sus atributos se vean disparejos, o sea, uno más grande del otro. Pero no solo ella se había dado cuenta, también sus millones de seguidoras lo notaron. Creo que ya tiene tiempo que está volteada porque ya me habían dicho ustedes, Yerimoah se te ve una más grande que la otra, pero ahorita acabo de caer en cuenta, literal, cuando estaba dormida en la madrugada, como que vi raro mi... Como que lo vi, se me veía un circulito del implante y yo así de ¡pum madre! Me espanté horrible, no me dolía ni nada, comentó la braz jarocha. La reina del carnaval de Veracruz confesó que el doctor, que la asesoró y trató para el aumento de... Le advirtió que su cuerpo podría rechazarlos, debido a que el tamaño que había elegido era muy grande para su cuerpo. Sin embargo, aún así la jarocha dijo, ¡jalo! Tengo mucho miedo, voy a hablar con mi doctor, él es muy bueno y él me lo advirtió. Él me dijo, Yeri, las probabilidades de que todo esto te pase son estas, y la probabilidad de que mi cuerpo rechazara el implante era grande, porque una, por mi edad, dos, porque elegí un tamaño muy grande para mi tipo de cuerpo y él me lo dijo, este es el máximo y ya estás casi rebasando el límite, explicó. Asimismo, Yeri dijo que por el miedo, ella misma trató de voltearse el implante. Sin embargo, le dolía demasiado cuando lo estaba acomodando, por lo que tendrá que visitar a su doctor para proceder a cambiarlo, pero eso, la aterra. Cuando lo intentaba voltear me dolía demasiado y yo así de mierda, o sea, ya me jodí. Me espanté horrible, ojalá el doctor solamente me diga que te las tengo que cambiar, lo malo es que, o sea, siempre me deprimo, comentó Yeri Mua. ¿Cómo ven, comadres? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios. No sin antes darle like y compartir el video. Recuerda visitar nuestro portal web y ponerte en contexto de los chismes que circulan por las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.